Su sangre me limpió, vida eterna en mi Dios Sano en mi corazón, las heridas del ayer No puedo entender, por qué tuviste tanto amor Moriste en mi lugar sin merecerlo El silencio apareció, el cielo oscureció La hora había llegado, sacrificio y traición Sufrimiento, humillación, se llevó todo el dolor Que había en el alma me ha salvado Quiero entregarte mi camino Agradecido estoy contigo No sé cómo pagar por tanto amor Caminaré por ti Viviré para ti Llenaste el vacío que había en mi corazón Llenaste el vacío que había en mí Encontré tu perdón Y mi lamento se acabó Hablarás por mí Hablaré de ti Llevaré tu palabra A donde quieras que vaya La voz que me llamó La paz que un día llegó Quebranto y suspiro Se quedó en la inspiración La rosa de Sarón El lirio de los valles Con su manto de justicia me ha rodeado La flor de la pasión Afuera la aflicción Las lágrimas secaron Ya en el mar se descargó La cosecha lista está Sus frutos llevará Anuncia al rey que pronto está viniendo Quiero entregarte mi camino Agradecido estoy contigo No sé cómo pagar por tanto amor Caminaré por ti Viviré para ti Llenaste el vacío Que había en mi corazón Llenaste el vacío Que había en mí Encontré tu perdón Y mi lamento se acabó Hablarás por mí Hablaré de ti Llevaré tu palabra A donde quieras que vaya Ya en el pasado Ya en el pasado se quedaron Los malos momentos Que quiero olvidar De mis angustias me ha librado Y no volverán Son parte del ayer Hablarás por mí Hablaré de ti Llevaré tu palabra A donde quieras que vaya Seré testigo de tu poder Cantaré de tu amor Y viviré por siempre Agradecido Por ti Por ti Oh 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 Gracias.